Hola a todos, mi nombre es Ernesto Moreno y soy el presidente de la Asociación de Venezolanos en el Reino Unido, AVE UK. Y hoy tenemos el tercer webinar de esta serie de webinars que hemos estado creando para ustedes todos, miembros de la asociación. Iniciamos hace ya varias semanas, inicialmente con un webinar de comunicación. Posteriormente tuvimos un webinar de cómo montar empresas aquí en el Reino Unido y hoy tenemos a Leonardo Castellanos que nos va a estar hablando de todo lo que es inversiones en tecnología, capital de riesgo y cómo es ese mundo. Pero antes que eso quiero pues darle a todos la más cordial bienvenida a este webinar y gracias también por su tiempo y por confiar en nosotros aquí en la Asociación de Venezolanos en el Reino Unido. El propósito nuestro que fuimos recientemente fundados es ayudar a la comunidad venezolana que reside aquí en el Reino Unido a consolidarse, a apoyarse, a unificarse y entre comillas a soportar y apoyar su crecimiento tanto en el aspecto personal como profesional. Queremos establecer una red de venezolanos exitosos que sean parte del aparato productivo aquí en la sociedad británica y también que tenga mucho éxito, que seamos digamos que el mejor activo de exportación del país Venezuela. También queremos fomentar las relaciones entre nosotros para ayudar al crecimiento de negocios, ayudar al crecimiento de nuestra comunidad y también de la cultura. Pero lo más importante es poder ayudar a los venezolanos que están aquí en el Reino Unido, tanto llegando como desde hace mucho tiempo, a que puedan integrarse más rápido y más exitosamente a este sistema británico, al estilo de vida y a la cultura. Y precisamente en aras de poder contribuir y construir esa misión que tenemos, hemos creado una serie de programas, herramientas, webinars, charlas, eventos presenciales cuando nos permita el social distancing, en los que vamos a equiparte con herramientas para que precisamente logres ese objetivo. En el pasado tuvimos algunos eventos ya presenciales en la sede de Arepan Co en Bethany Green en Londres, que es uno de nuestros principales sponsors y cofundadores de esta organización. Y luego en octubre vamos a estar lanzando también un programa de mentorías donde cualquiera de ustedes puede ser parte de ese programa. Si necesitan un mentor en cualquier área, nos hacen saber, se escriben, hacen su nominación y nosotros les encontraremos un mentor para que pueda ayudarlo a crecer su negocio o ayudarlo con cuestiones de tipo personal que quieran lograr y alcanzar y eso va a estar a disposición. Y también vamos a estar lanzando muy, muy pronto, el primer acelerador de negocios de la Asociación de Venezuela en el Reino Unido, ABK, que vamos a tomar una corte de 15 participantes y vamos a tener un equipo de mentores donde vamos a estar ayudándoles en un periodo de nueve meses a que monten su negocio o si ya el negocio existe, a ayudarles a desarrollar todas las herramientas, la planificación financiera, todo lo que es mercadeo, la estructura de negocios, el modelo de negocio para ayudarlos a que precisamente tengan éxito con su emprendimiento. Queremos también darles las gracias antes de comenzar a nuestras organizaciones cofundadoras y también principales patrocinantes. Inicialmente Arepanco, la serie de restaurantes aquí en Londres, de donde inicialmente también nace este proyecto en conjunto con el podcast Everybody Likes Lewis, que lo pueden conseguir en Spotify. Arepanco, una de las principales misiones y objetivos es precisamente facilitar a la comunidad venezolana una base, una casa en la que los venezolanos podrían encontrarse, no solamente disfrutar de su comida, de sus tradiciones y de sus hallacas y un sitio de socializar, pero también ahora un proyecto de tipo social donde podamos extenderle la mano a los venezolanos para precisamente que se conecten, se desarrollen y triunfen exitosamente en el país. Everybody Likes Lewis es un podcast que ha sido manejado, creado por nuestro vicepresidente de la organización Luis Padrón. Lo consigue en Spotify y es un podcast que entrevista a venezolanos y otras personas latinas que han estado en el mundo de emprendimiento y bueno, es muy inspirador, así que búsquenlo en Spotify y conéctense con eso para que lo sigan también. Sin más que hacer referencia por el momento y agradeciéndole tanto a Arepanco como a Everybody Likes Lewis, quiero entonces empezar a darle la bienvenida a nuestro ponente de hoy, Leonardo Castellanos. Leonardo, tuve la oportunidad de conocerlo recientemente el año pasado a través de la Virtual Industrial Society también y unos eventos en común en que participamos y una de las cosas que me impactó muchísimo, Leonardo, fue la carrera que tiene en el mundo de inversión como venture capitalist en el aspecto de tecnología y tech startups. Un mundo completamente diferente para muchos, pero también para otros muy conocidos, mundo del futuro, mundo de inversiones con unos matices muy particulares. Leonardo, o Leo Castellanos, es socio y director de la empresa de inversión Satch Invest. En su cargo específicamente, él monitorea, analiza el portafolio de inversiones que ellos tienen a través de muchas aplicaciones, tecnologías, empresas de software que mantienen en su portafolio. Marcas de las que ellos manejan o de las que Leonardo y específicamente de manera personal ha invertido incluyen CityMapper, quizás muchos de ustedes usan esa aplicación para conseguir su way around London. Farewell, Poland, Everything, Picasso Labs, Toshcast, Kyra. Un montón de aplicaciones y de tecnología en las que ellos han logrado, son muchas veces, o la mayoría de las veces, lograr un retorno en la inversión de mínimo cinco veces la inversión inicial o hasta siete veces el valor de venta de la empresa. Leo también es fundador del London City Incubator y del Hangout London, que son iniciativas para acelerar el éxito de tech startups aquí en Londres y también una de las cosas más importantes de su currículo, fundador, él mismo, de ComparaBien. Un portal en Latinoamérica de mucho éxito y bueno, ya Leo les contará un poco más él mismo de su trayectoria. Sí, de todo lo que ha hecho como estudios con sus MBAs, con su conocimiento en materia de inversión en capital en Harvard y en diferentes organizaciones también aquí, instituciones académicas aquí en el Reino Unido. Leo tiene tres hijos, Ethan, Siena y Manuel. Bueno, Ernesto, muchas gracias por la presentación. La verdad que un placer y un honor estar acá con ustedes y la idea es, bueno, hablar un poco de lo que es el mundo de los emprendimientos de tecnología y el venture capital, capital de riesgo, principalmente en el Reino Unido, pero evidentemente con un aspecto, una influencia global. Un poco sobre mí, disculpen la ridícula foto, pero la idea de esta fotografía es un poco explicar cómo el mundo cambia de una forma acelerada, influenciada por la tecnología y de alguna forma por esas compañías que en algún momento son financiadas por los inversores de capital de riesgo y que terminan cambiando el mundo. Esta fotografía la tomamos hace seis años en Nueva York y estoy ahí con mi mejor amigo. El mundo de los viajes y el movilizarse a través de una ciudad cambió radicalmente en menos de diez años. Todas las reservaciones se hicieron online, a veces a través de un dispositivo móvil, el transporte del aeropuerto a donde estábamos completamente a través de un móvil. Para ese momento, el momento donde se toma esa selfie, ya en el mundo se tomaban 97 millones de selfies y eso fue hace seis años. Y habían 100 mil millones de vistas en teléfonos al mes. Son cifras completamente fuera de lo que cualquiera hubiera esperado si estás nada más pensando en que las cosas cambian gradualmente. Como dijo Ernesto, yo soy un socio en Sanchi Invest. Sanchi Invest es un fondo de inversiones en tecnología basada acá en Londres. Es parte de un grupo que se llama Emansi Sachi. Y nosotros, el mantra de nuestra compañía y el mantra de nuestra inversión es tratar de buscar siempre la simplicidad, la simplicidad ante todo. Nosotros invertimos en lo que llaman la edad temprana o capital semilla, lo que le dicen en español, en inglés le dicen seed stage. Y hemos hecho 24 inversiones hasta ahora. Un poco de corrección de la introducción que hizo Ernesto. Apenas nada más tenemos dos exits. El resto todavía están cocinándose. Una fue bastante modesta, pero la otra sí acaba de ocurrir y no fue muy bien. Fue una salida parcial, un exit parcial. Una venta de la mitad de nuestra inversión en una compañía y se hicieron un retorno más o menos del 750%. Eso es un periodo de cuatro años de inversión. Bueno, bastante contentos con eso. Por otra parte, invertimos en distintos sectores. Siempre, siempre en tecnología y más que todo en software. Hemos hecho inversiones en distintos rublos, pero ahora les cuento un poco más. Y por otra parte, bueno, cofundador de ComparaBien.com. Realmente yo entré a la compañía poco después que la compañía haya sido fundada por mi socio Alfredo Ramírez, que está en Lima, Perú. Nos conocimos haciendo un envío ahí en Londres. Y bueno, cuando se lanzó ComparaBien, estaba apenas en Lima con una cantidad de visitantes. Cuando entré y pudimos levantar capital, la compañía se expandió, creció. Hicimos dos rondas de levantamiento de capital y ahora tiene presencia online en ocho distintos países. Y recientemente hasta lanzamos en España. ¿Qué buscamos? Bueno, lo que buscamos en SachinVest es más lo que cualquier VC. VC es venture capitalist, o sea, es un capitalista de riesgo, pero de ahora en adelante, si no les importa, voy a decir VC porque realmente es como se conoce. es una idea muy grande, un mercado muy grande con un equipo excepcional. Suena bastante fácil, no es tan fácil de conseguir. Especialmente la parte del equipo que pueda crear un producto que sea revolucionario. Esta es alguna de las marcas en las que hemos invertido. Y la vasta mayoría de estos, de hecho, todas menos una, están en software. Solamente hay una que hace una combinación de tanto de software como hardware. Y los sectores, bueno, va desde aplicaciones móviles, pasando por EdTech, que es Education Technologies, SaaS, que es Software as a Service, IoT, que es Internet of Things, Everything, por ejemplo, es una compañía en la que tenemos que es Internet of Things, que es conectividad de distintos dispositivos al cloud e informar y tratar de mejorar la vida de las personas. Artificial Intelligence, que es inteligencia artificial, el CARE, que lo ven allí, es una compañía que resuelve las preguntas o, sí, que resuelve los problemas de preguntas y respuestas de las compañías muy grandes, ¿no? En todo lo que tiene que ver con Customer Relations. Y, bueno, algunas otras SaaS, otras aplicaciones en la parte de móvil. Y esto, bueno, el capital de riesgo y la creación de nuevas empresas. Nuevas empresas, yo creo que este dibujo les transmite un poco lo que es el hacer algo que es riesgoso, ¿no? Y los primeros, o no los primeros, pero hace 500, 600, 700 años, aquellos financieros que invertían en expediciones para ir a traer cosas, eran los primeros venture capitalists. Y el problema con, a ver, la promesa de algo grandioso va de la mano del riesgo grande que puedes, que van a experimentar, ¿no? Entonces, el problema con todas estas nuevas empresas es que la gran mayoría de los emprendimientos fracasan. Tres de cuatro nuevos emprendimientos o nuevas empresas va a fracasar. De esas que sobreviven, el 75% va a tener que cambiar, de alguna forma, el plan de negocios que tenía. Algo que no se puede evitar. No hay plan de negocios que sobrevió el primer contacto con los clientes. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que constituye un emprendimiento brillante? Acá les voy a hablar un poco de lo que es el crear y el capturar valor. Estas compañías que ustedes conocen, hace 15, 20 años no existían. YouTube fue fundada en 2005 y fue vendida a Google por 1.65 mil millones en el 2006. En el 2007, Microsoft compró 1.6% de Facebook por 240 millones, dándole una evaluación de 15 mil millones de dólares. Hoy, que esa compañía está en el mercado de capitales, el chequeo ya estaba por encima de los 700 mil millones de dólares. Por otra parte, otra compañía pequeña adquirida, Instagram, adquirida por Facebook, en 2012 apenas tenía tres empleados y fue adquirida por mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo crean y capturan valor estas compañías? ¿Por qué valen tanto? Siempre el secreto está en el modelo de negocios. El modelo de negocios es lo que describe la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Acá ustedes tienen un ejemplo de una persona que tenga una tienda, un abasto, por ejemplo, con los mejores productos orgánicos, si se quiere. Y a pesar de que tenga éxito, en algún momento el problema va a ser el escalar. Y el escalar y el replicar. Si lo comparan con una compañía como Chaos Scouter, evidentemente el nivel de escala es completamente distinto. Acá voy a empezar a hablar un poco de lo que son los modelos de negocios, pero para dar un poco de framework, les quiero comentar que la gran parte de las compañías que se comienzan hoy a nivel semilla, todas se tienen que llevar por lo que nosotros llamamos el Lean Startup Movement, que está influenciado por tres personas. Fue influenciado por tres personas. Steve Blank, que es un académico en Silicon Valley, que también es un emprendedor. Y él escribió un libro que se llama The Epidemic to Success. Tienen a Alex Osterweiler a la derecha, que fue el creador de algo que vamos a explorar ahora, que es el Business Model Canvas, el Canvas del modelo de negocio. Y también tenemos a Eric Ries, que fue un emprendedor y el escritor de Lean Startup. Y es el mantra o la idea del Lean Startup es lanzar algo, probarlo lo más pronto posible, y si hay que fracasar, fracasar lo más pronto posible para poder cambiar, hacer tweaks, y poder, antes de que se nos acabe el capital o que se nos acabe la gana, pues seguir intentándolo. Ok, este es el Business Model Canvas o el Canvas del modelo de negocio. Por cierto, evidentemente, esta charla es para gente que no tiene mucha idea de lo que es las cosas básicas del Venture Capital. Evidentemente, si conocen el Business Model Canvas, esto les va a servir para refrescarlo. Pero la idea del cambio del modelo de negocios es, a la hora de plantearse un nuevo negocio, tratar de cubrir nueve bloques que interactúan entre sí y que dependen en gran parte uno del otro. Entonces, si nos enfocamos primero en el centro del Canvas, van a encontrar lo que es la proposición de valor. ¿Qué es lo que estamos realmente haciendo? En la parte derecha está todo lo que tiene que ver con los clientes, con los consumidores. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con los consumidores en Customer Relationships? ¿Cuáles son los segmentos del mercado a los que estamos atacando? ¿Cómo se segmentan? ¿Qué los describe? Y la tercera parte de esa parte derecha es donde ven el camioncito, son los canales que se utilizan para llegar a esos segmentos. Y bueno, los canales pueden ser físicos o también pueden ser virtuales, pueden ser digitales. Si estamos hablando de una compañía de tecnología y estás hablando de algo que es B2C, entonces canales como Facebook, como Google Ads, o como Instagram, o como Twitter, o como cualquier otro network que sea relevante. en la parte izquierda tenemos los socios principales que nos ayudan a desarrollar las actividades primordiales y debajo de eso tenemos donde dice Key Resources son los recursos necesarios para poder completar o llevar a cabo esa proposición de valor. Y de cada lado, en la parte inferior, pues tenemos todo lo que tiene que ver con los costos, la estructura de costos, y en la parte inferior derecha, lo que tiene que ver con las ganancias y los ingresos. Entonces, acá, este B2C es modo Canvas, ustedes lo pueden bajar por internet, lo pueden imprimir, y lo empiezan a completar con Post-it Notes, ¿no? Sí, con Post-it Notes. Y empiezan entonces a hacer un brainstorming de cuál es la idea y cómo la van a llevar a cabo. Y empiezan a completarla con distintos Post-it Notes. Al final de la historia, todos esos Post-it Notes que ustedes, seguramente, están muy informados, pero son solamente un set de hipótesis, ¿no? Algo de lo que no estamos, de lo que no es tan cierto, no lo han comprobado con el mercado. ¿Y qué tenemos que hacer con esas hipótesis? Salir a probarlas, en especial, con los potenciales clientes. Salir, como dicen, salir de la oficina, salir del edificio, salir de la casa, y empezar a hablar con potenciales clientes. Este es Peter Drucker, que es el padre de Management. Según él, el propósito de cualquier negocio es crear un consumidor, un cliente. Entonces, acá, volvemos un poco a la parte de Steve Blank y el Customer Development. Él tiene cuatro bloques y siempre dice que uno tiene que venir después de la otra. Entonces, son cuatro círculos, cuatro bloques. El primero es el descubrimiento del consumidor. Luego, la validación del consumidor. Luego, la creación. Y, finalmente, es cuando empezamos a construir la compañía. Mucha gente empieza a construir una compañía antes de estar convencido que tienen un producto que hay alguien que lo va a comprar. Entonces, lo más efectivo es, una vez que pienso que tengo un cliente o un consumidor con un problema que hay que resolver, hay que validarlo. Si no lo puedo, ¿y cómo lo validamos? Bueno, evidentemente, tratando de venderle un set mínimo de, que algo que le responda o le resuelva el problema. En inglés, se le llama a ese set mínimo de features, se le llama minimum viable product, que sería como un producto mínimo viable. y hasta que ustedes no puedan llegar a concretar el desarrollo y la compra de alguna forma de un mínimo viable product, la recomendación es volver a la casilla anterior, hacer un pivot y cambiar algo al respecto de la solución hasta que puedan validar ese producto. Una vez que hayan validado el producto, pues llegamos, entonces seguimos a la siguiente etapa. Acá, esto lo ejemplifica un poco mejor, hay dos mitades, la primera es la de la búsqueda, la segunda es la de la ejecución. Hasta que no validemos, tenemos que seguir hacia atrás, hacia el discovery, hacia el descubrimiento y una vez que hayamos validado, pues seguimos a la creación del consumidor y el construir y el hacer la compañía. validar, como decimos, probar las hipótesis, la ejecución no es búsqueda, la ejecución tiene que seguir la búsqueda. Entonces, después, ejecutar. ¿Qué es ejecutar? Pues, crecer el negocio, invertir más en marketing, invertir más en adquisición de clientes, invertir más en referrals y la siguiente etapa, company building, que es construir sus estructuras. Estas dos marcas, estoy seguro que las reconocen y lo interesante acá es cómo el modelo de venture capital y de inversión en tecnología busca la creación de organizaciones exponenciales. Acá tienen un time value y les muestro un poco cómo fue la trayectoria de Hyatt. En 40 años construyeron una compañía con un valor de 10 mil millones de dólares, 45 mil empleados y 549 propiedades. Si lo comparan con Airbnb en 6 años, llegaron a la misma evaluación con una porción de esos empleados, no tienen ningún tipo de propiedades y están en 33 mil ciudades. Con esto les quiero decir, bueno, no existe ningún plan de negocios que sobrevive primer contacto con el consumidor. Siempre tienen que buscar el modelo de negocios. Tómense tu tiempo para probar distintas alternativas. El modelo de negocios que tienen es una idea y es solamente un set de hipótesis que tienen que validar y no empiecen a gastar en marketing, no empiecen a gastar en, no empiecen a invertir muchísimos fondos en construir compañías hasta que no hayan verificado el modelo de negocios y que hayan validado que tiene un consumidor que va a comprar lo que ustedes están vendiendo. es un pensamiento para cerrar para todos esos emprendedores allá afuera que tienen buenas ideas y quieren lograrlo. Siempre los grandes talentos se han enfrentado con la hostilidad de mentes mediocres y eso es Albert Einstein y con eso quiero entonces darle paso a Ernesto para que haga una moderación de las preguntas y respuestas y bueno entonces pregúntenme con lo que quieran hablar de Venture Capital de acá de Reino Unido de las facetas de cómo se hace cualquier cosa en más detalles feliz de... Primero que todo gracias por tu tiempo gracias por tu presentación un poco lo que es el camino el journey de crear un Tech Startup y de llegar a un momento de inversión de ponerse semillas y ese dinero inicial una de las cosas que quiero invitar ahora a nuestros participantes es a que o levanten la manito si quieren venir y hablar y hacer preguntas en vivo o que nos pongan la pregunta aquí abajo en el Q&A le haces clic colocas la pregunta y entonces yo voy a estar facilitando las preguntas pero Leo una de las preguntas iniciales que tenemos por aquí es bueno ¿qué necesito hacer yo como persona que tenga una idea que quiero montar una empresa para conseguir un inversionista en mi idea ¿a dónde voy? ¿a dónde consigo ese inversionista? ¿qué tengo que hacer para conseguir el dinero? acá en el Reino Unido hay distintas organizaciones de non-for-profit o gubernamentales que dan grants que dan dinero a compañías que están atacando problemas del siglo XXI y son fondos que normalmente o generalmente no se tienen que devolver y se utilizan normalmente para el desarrollo para el desarrollo de tecnología el desarrollo de tecnología pura el desarrollo de aplicaciones pero evidentemente importante porque si en el equipo hay hay coders hay desarrolladores esos fondos van directamente a todo el desarrollo tecnológico de la empresa después al siguiente nivel tendrían entonces las que son las aceleradoras ok las aceleradoras de tecnología así como ustedes están abriendo una para para emprendedores de ya sean de tecnología o no pues acá en en Londres el Reino Unido hay una una vasta gama de aceleradoras tanto de las universidades como del gobierno y aceleradoras privadas aceleradoras privadas tienen las corporativas como Guagra por ejemplo las las privadas que tienen un modelo de de dar fondos y tomar inversión perdón capital en la en la empresa y ahí va desde SITCAM pasando por Entrepreneurs First bueno una lista grande y el siguiente nivel sería los los Angel Investors que son los los inversores Ángeles normalmente gente que tiene dinero para invertir deben conocen si están interesados en invertir es porque conocen bien el el mercado en el que están la compañía que están lanzando y efectivamente seguramente deben tener algo de conexiones también que pueden ayudar es como es lo que llaman el smart money el dinero que sabe después de los Angels ya vienen los fondos de Venture Capital y ahí la situación un poco más normalmente están buscando invertir en algo que ya está más o menos andando no no completamente en una en papel y también depende de qué es lo que están buscando asegurarse que haya un buen fit entre lo que invierte la empresa y lo que la compañía está lanzando y listo y negociar una de las cosas que llama más la atención de este tipo de negocios de crear empresas en materia de tecnología tech start-ups es la evaluación que se le dan a esas empresas recientemente tuve la oportunidad de conocer a una persona que está comenzando alguna idea de un tech start-up está todavía en el proceso de codificar el software una aplicación de software as a service y fue a hacer su primer round su primera ronda de financiamiento con inversores y uno de los principios más interesantes de este mundo es cómo valoran entonces esas acciones si yo soy inversor y quiero invertir en esta empresa él estaba particularmente valorando la empresa a 800.000 libras a pesar de que la empresa todavía no existe y eso es lo que vemos mucho por lo menos en el mundo de tecnología como empresas como Facebook compra Instagram por billones de dólares entonces es un número un poco tradicional el cómo valoras una estándar entonces hablan un poco más de la evaluación y por qué son tan estratosféricamente grandes cuando como tú lo dijiste anteriormente tres de cada cuatro o sea el 75% de los textos van a fallar sí bueno hay hay varios factores que entran en juego en ese en ese en ese dilema ¿no? porque definitivamente si vas a hacer una inversión en base a revenues no no llega a nadie si si lo vas a hacer a utilizar el esquema de discounted cash flows imposible inclusive dentro de lo que es el venture capital el modelo de venture capital cuando ya hay revenues es bastante difícil hacerlo en sí ¿no? en semilla hay hay dos cosas hay tres cosas el número uno qué tan grande puede ser el mercado y cuánto puede cuánto se puede capturar cuánto puede cuánto qué market share del mercado puede capturar la empresa número dos es en quién estás invirtiendo evidentemente si estás invirtiendo en gente que conoce el mercado deberían tener algo más que nada que solamente un plan de negocio a menos que haya tengan una experiencia enorme y hayan apenas vendido su empresa por mucho dinero y entonces estás invirtiendo en el equipo que ya tiene algo o sea tiene una obligación importante y estarías esperando que ellos también inviertan algo de su propio capital y el tercer factor bueno si entonces si es un equipo que se ve bueno pero no tiene ningún tipo de historial en este rubro y es un equipo que está construyendo algo pero todavía no tiene mucha no tiene mucho no tiene data para mostrar por lo menos esperarías que tenga lo que yo lo que yo estaba llamando un mínimo un producto mínimo ¿no? un producto mínimo y es entonces cuando entra el tercer eslabón de si ellos están atacando algo interesantísimo y es un equipo medianamente creíble entonces es bueno van a poder levantar capital de alguna de algún inversor afuera y lo que dedica la evaluación es el interés que otros inversores tengan en la compañía y cuánto se está levantando para llegar a la próxima etapa ¿no? ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo Ernesto si tú y yo vamos a comenzar una compañía necesitamos 200.000 libras para digamos 100.000 libras para llegar a la siguiente etapa la siguiente etapa es tener ya algo de evaluación de tráfico de usuarios que recurren y poder mostrar algún tipo de tracción que es lo más importante un punto de tracción entonces la evaluación ya va a depender un poco de cuánto necesitamos y cuánto queremos dar de nuestra empresa entonces ese tercer elabón más o menos dicta necesito 100.000 y quiero dar 10% entonces la empresa vale un millón pero tengo que conseguir a alguien que esté de acuerdo en eso ¿no? Otras preguntas un poco diferentes que tenemos aquí de la audiencia tenemos a Castor David que nos dice volviendo al tema de los grants que tiene el gobierno ¿cómo puedo aplicar por esos grants? ¿puedo aplicar como persona independiente como un coder freelancer o debo registrar una empresa originalmente? Y depende Castor del tipo de grants por el que estés aplicando pero usualmente es a través de una empresa Rose nos pregunta dice en tu punto de vista por la pandemia la pandemia ¿cambió o aceleró la trayectoria del desarrollo de tecnología? ¿qué has experimentado tú? le voy a agregar la pregunta a Rose aquí en tu portafolio de inversiones ¿cómo impactó COVID-19 el portafolio de inversiones que tiene? ¿los aceleró? ¿los afectó negativamente? ¿cuál es el estatus actual de tecnología general y tecnologías energéticas? yo creo yo creo que lo que van a encontrar es que afecta para bien afecta para mal porque la mayoría de los portafolios que vas a encontrar están un poco diversificados diversificados en distintas o sea son todos de tecnología son todos en software pero resuelven problemas distintos ¿no? entonces por ejemplo nosotros hicimos una inversión en Fairwill hace 3-4 años y con todo esto ha habido demasiado muchísimo interés en la compañía hicimos una inversión en una compañía que estaba la estaba rompiendo como dicen estaba yendo muy 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 bien han levantado como 5 rondas de capital serie B y están en la parte en el rubro del entretenimiento y de los eventos entonces no se está yendo no se está muriendo pero bueno evidentemente que está tiene algún impacto en general y en nuestro portafolio la suerte es que como invertimos en tecnología está todo online y hay mucho e-commerce y son soluciones de automatización pues la gran parte de las empresas se han beneficiado yo creo que también van a encontrar que muchas compañías de bricks and mortar de compañías normales que tenían una pequeña presencia online evidentemente ya no lo pueden tomar como un nice to have algo bueno para tener sino que deben tener para poder sobrevivir también tenemos aquí a Marcos Vázquez que está en la audiencia y a Miguel también que no sé qué se me hizo Miguel aquí pero Marcos quería hacernos una pregunta en viva Marcos si estás allí voy a activar tu micrófono si tú te quitas el mute entonces puedes hacerle la pregunta directamente a Leo Marcos adelante hola gracias gracias Leo mira si la verdad tenía una pregunta pero creo que fue ya fue respondida al principio con tu pregunta era básicamente en qué momento yo me podía acercar a una venture capital con mi proyecto porque si yo tengo una idea y que a lo mejor no está bien elaborada en qué momento voy al venture capital como si puedes con la idea o tienes que ir ya al modelo de negocio bastante bien establecido y un poco era la etapa bueno tres cosas allí uno es nunca está de más si puedes conseguir un si puedes conseguir a alguien que te dé feedback dos es si vas a hacer un pitch importante evidentemente tienes que tener tienes que saber lo que vas a hablar porque porque si no es normalmente es no y no porque bueno porque hay un montón de cosas que no me cierran así que a la hora de hacer un pitch profesional de una forma profesional yo te diría que vayas con que sepas bastante lo que vas a hablar sin embargo entre acá y allá hay un montón de preguntas que puedes hacer con asesores que puedes dar puedes obtener feedback de gente en aceleradoras y para eso están las aceleradoras precisamente para ayudarte a formular mejor el concepto y asegurarte que estás que has cubierto todas las cosas que tienes que cubrir a la hora de desarrollar el plan de negocio y tercero te diría no no nunca está de más si puedes conseguir un venture capital amigo que te dé igual un poco de feedback bien pero lo contrario no quemar los cartuchos porque normalmente y esta es la historia 99 de 100 los inversores dicen que no dicen que no porque es algo que no cierra porque es más fácil decir más fácil decir que no que sí cuando la hora de gastar dinero entonces sí estar saber bien de lo que vas a hablar gracias Marco vamos ahora con Miguel que también quería hacernos una pregunta en vivo Miguel si preparas para quitarte el mute y adelante bienvenido hola saludos a todos Leo una pregunta porque a ver yo entiendo que tu área de experticia es la parte de tecnología y es a lo que tú te has dedicado sin embargo para mí lo que es un poco ambiguo es hasta qué punto cualquiera o otras personas que estamos aquí que de repente en nuestra área puede estar involucrada hacia tecnología o no en qué momento tú te debes de aventurar a buscar esa financiación porque algo muy importante que yo que yo siento como persona que está haciendo su startup es proteger mi idea o sea yo tengo una idea vi una oportunidad de mercado la estoy probando como CF Employer como CF Employer está dando resultados entonces lo estoy traduciendo ahora a la empresa lo estoy moviendo a la empresa entonces en tus palabras Leo o en tus palabras Ernesto ya que ustedes han tenido la experiencia que están unos pasos más adelante que uno en qué momento tú te puedes tomar la aventura de ahora voy a exponer mi idea y además de ahora voy a exponer mi idea para buscar la financiación que necesito cómo protejo mi idea ok bueno esa pregunta tiene dos elementos cómo proteges tu idea te lo van a preguntar los posibles inversores tienes que saber cómo la protege si es una si estás hablando de tecnología prácticamente todo es bastante copiable entonces la protección la barrera la puedes crear barreras es a través de First Move Advantage si tú piensas por ejemplo en Uber y todos sus competidores es lo más sencillo crear un Uber cualquier persona puede hacer un Uber con un equipo de tres y lanzar algo y volviendo al tema de cómo desarrollas modelos de negocios es cómo empiezas a construir barreras cómo empiezas a proteger esa idea si es un poco más tecnología un poco más pura puedes irte a las patentes te puedes ir a los copyrights a trademarks o al secreto ¿no? al secreto corporativo esa es la primera parte tú debes saber tú tienes conociendo el mercado en el que te estás metiendo te tienes que informar bien y tienes que saber cómo proteger la idea que estás desarrollando lo otro que te voy a decir que es la segunda parte es todo el mundo tiene ideas todo el mundo tiene ideas y tiene mil ideas ¿no? entonces la única la mejor forma de proteger tu idea es desarrollar la idea y empezar a construir cosas alrededor pero sí te digo cándidamente te digo que un inversor te va a decir si no puedes comparar o sea si no podemos hablar de lo que estás haciendo ¿para qué hablar? entonces tienes que llegar a un punto de ok estoy puedo compartir la noción de la idea puedo compartir lo más importante cómo va a funcionar pero no voy a compartir el detalle lo que me va a dar el el compensifatante ¿no? la ventaja competitiva por ejemplo una vez que ya estás en en si tú entras hiciste un pitch y la gente está interesada y y mostraste algo de data el mercado está el producto está tienes unas métricas importantes ya en ese entonces ya cuando ya estás haciendo la etapa de 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 ahí es viable y es aceptable que puedas pedir una un un acuerdo de 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 mantenerlo el el secreto entre entre las entre ambas partes sí bueno este lo único que yo le agregaría allí a a Miguel es que algo que tú decías ¿no? Leo hay una cuestión que cualquier persona puede tener una idea pero no todas las personas pueden ejecutar esa idea ¿no? acerca de la implementación de la de la lo riguroso que tiene que ser el proceso de implementación las ideas las personas y the ways of working ¿no? cómo las personas trabajan y desarrollan esas ideas este así que bueno eso es algo que que tomar en cuenta también eh gracias Miguel por tu pregunta tenemos dos preguntas más bien interesantes este voy a primero a responder a hacerte la pregunta que nos pregunta Gabriel eh porque está un poco relacionada con lo que hablamos anteriormente de qué tipo de ideas los impresores o las personas como tú eh están buscando entonces si si yo voy por ejemplo ya tengo un producto tengo tengo una idea desarrollada de tecnología y voy a 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 ¿qué qué ideas o proyectos tienen más potencial? ¿cuáles son los criterios? muy específicamente uno dos tres cuatro ¿cuáles son las características de esas ideas que son bien recibidas? ¿qué tienen en cuenta? bueno eh una idea muy grande o sea un mercado un mercado posible grande grande enorme enorme estamos hablando de a lo mejor no existe o a lo mejor es tan grande que que es muy ambicioso un producto que resuelva una una necesidad directa y tangible y y en la parte de tecnología pues tiene que ver también con que 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 a la a la a la primera vista si es una aplicación móvil que tenga un buen user experience por ejemplo por ejemplo eh si estamos hablando de esas al final siempre depende ¿no? depende de qué depende de qué compañía en qué sector en qué tipo de de mercado eh yo les voy a recomendar a a la gente que esté interesada y que que esté lanzando algo eh que lean un libro que se llama Lean Analytics eh y te dan las las métricas más más importantes de los de los seis modelos de negocios eh más básicos a nivel de tecnología te dicen o sea te dan lo que es en e-commerce que es lo más importante para medir eh en la parte de un media site que es lo más importante para medir en un marketplace de dos de dos lugares como 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 Gumtree por ejemplo ¿no? que es lo más importante para para cubrir esas métricas esas métricas que te puedan mostrar algo de tracción eh que que indiquen que que estás resolviendo algo que la gente está interesada ¿no? y que puedas tú puedas mostrar un pepe puedas empezar a mostrar un acuerdo que va así yo le yo le digo a a toda la audiencia a la hora realmente a la hora de levantar capital necesitas solamente un slide una un solamente un slide es la que necesitas y ese slide es una una un cuadrante con una curva que hace así ¿no? eh que que va como un hockey stick de de izquierda a derecha para arriba perfecto este tenemos una pregunta aquí también tenemos una pregunta de Oriana y una pregunta de Sofía Silva la de Oriana es bien interesante Oriana nos dice nosotros tenemos un proyecto FinTech para Venezuela mandamos el proyecto muchísimos VCs tuvimos muy poco feedback el principal problema es que no tenemos un MVP y desarrollarlo es bastante costoso vía capital propio ¿qué nos recomiendas? claro ok bueno gracias Oriana eh no sé cuál es la idea ¿no? evidentemente evidentemente no sé dónde estás buscando los inversores no sé qué tanto has desarrollado dices que no pudieron desarrollar mucho y ya como como inversor en FinTech si yo estuviera invirtiendo en FinTech estaría invirtiendo en el equipo y el equipo me tiene que decir por qué porque es el equipo indicado para desarrollar esa tecnología si usted no la puede desarrollar internamente eh esa es la primera interrogante ¿no? y y a lo mejor bueno tienen otras cosas que pueden que pueden traer pero si son esas cosas si esas otras cosas que pueden traer a la mesa son tan relevantes como puedes desarrollar el la solución es tratar de de buscar de reclutar a alguien que te lo pueda ayudar a desarrollar eh como como socio de tu empresa algo que se me olvidó un poco comentar es la primera parte de siempre del capital de la de los emprendedores es lo que llaman eh eh friends and family ¿no? bueno realmente hay unos que dicen full friends and family que es familia y amigos eh y por otra parte están eh gente con la que te puedes asociar para para desarrollar ¿no? tú tú los colegas que traes a los que les puedes vender el concepto y y que se entusiasmen tanto como tú y que te ayuden a desarrollarlo perfecto o sea estamos hablando de alguna manera de quizás tener un un co-founder ¿no? o una persona en el equipo que que aporte como capital como parte de el conocimiento o la habilidad de desarrollar quizás el desarrollo de esa tecnología para que ellos tengan su MVP eh nos quedan cinco minutos y y quisiera hacerte la pregunta de Sofía que es una pregunta más en el aspecto ya personal eh muchas de las personas que obviamente están conectadas eh tienen un interés tanto en la tecnología y supongo que la razón no por qué hacemos esto porque quieren iniciar o o empezar un negocio en este aspecto ¿no? entonces Sofía nos pregunta Leo ¿qué te llevó a dar el paso de ser emprendedor de estar buscando capital de estar creando eh comparabien.com o alguna de esas herramientas a realmente pasar por a formar parte de un VC fund ¿no? de una espera de inversiones y ¿cómo fue esa transición? era ¿tenías mucho dinero guardado en el bolsillo y querías invertirlo en algo o ¿cómo llegaste a ese mundo? ¿por qué la transición? ¿por qué no está bueno la gran parte de los VCs invierten en el dinero de otros ¿no? y ese ese realmente es mi caso eh pero la respuesta es sencilla es eh tengo la oportunidad en 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 esto de trabajar con gente mucho más inteligente mucho más talentosa que están cambiando el mundo de conocerlos eh día a día y además eh ser parte de la de lo que están haciendo eh de alguna forma ayudarlos en lo que se pueda y al final cuando si si son exitosas pues eh al final del camino de tener un poco de 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 reward de eso ¿no? de la de recompensa ok genial última pregunta y con esto nos vamos este una persona que dice bueno yo tengo una idea muy buena eh quiero pasar a probar esa idea a nivel tecnológico pero si sin yo tener el conocimiento de desarrollo tecnológico soy una persona que no está relacionada con tecnología tengo una idea para un app buenísimo eh pero nunca he tenido contacto con una tecnología no sé ni siquiera cómo se desarrolla ¿qué recomiendas? eh ¿qué hacer con los primeros pasos para desarrollar algo a ese nivel y cómo pasar de esa idea al desarrollo? bueno eh yo te recomendaría que leas una una guía que es súper corta se llama que realmente abrevia todos estos libros que yo les comenté eh y se llama eh Guide to Customer Development eh lo importante es tratar de de si utilizan ese ese esquema que les que les compartí el el canvas y puedes desarrollar algo en una hoja el el concepto cómo funcionaría y lo único que te está faltando es eh empezar a desarrollar algo yo te recomendaría que antes de bueno dos cosas buscar cuánto te te cuesta desarrollar algo eh en en países que son son más económicos eh y por otra parte a lo mejor necesitas desarrollar algo para empezar a tener conversaciones hay gente gente que empieza a levantar eh capital teniendo la experiencia para desarrollar el 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 negocio a nivel de 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 conocimiento eh con con eh con maquetas con esquemas nada más ¿no? de cómo cómo luciría el el user experience cómo luciría cómo cómo se vería eh la primera la segunda la tercera de la cuarta pantalla eh que ya la gente pues captura de alguna forma eh tu visión de 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 el problema y cuál es el camino de esa de ese de ese usuario eh eh para la solución que le estás dando y cuando digo el camino es bueno el user experience ¿no? la experiencia del usuario bueno Leo esas son las preguntas que tenemos y ya prácticamente son las ocho ya que llegamos al final de casi nuestro webinar quería darte la última palabra si hay algún tipo de consejo final que quieras compartir con la audiencia y con estos futuros emprendedores venezolanos que están aquí buscando un poco orientación este alguna última palabra antes de que te estiramos y yo hago unos anuncios finales no bueno muchas gracias por el tiempo eh evidentemente eh lean prepárense eh vayan a atiendan eh meetups eh es algo también que a través de meetups pueden conseguir co-founders se van relacionando en materias eh niche y van aprendiendo mucho más del del mercado en el que se quieren meter ¿no? y depende de lo que están haciendo SaaS tiene meetups eh eh Bitcoin tiene meetups eh artificial intelligence tiene meetups entonces eh por algo se empieza empiecen a desarrollarse empiecen a a a relacionarse con 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 la red de los mercados en los que se quieren meter para aprender ¿no? para hacer preguntas ir aprendiendo e ir haciendo un poco de tweaks algunos tweaks en la idea ir formándola y además también creciendo esa red de apoyo que los va a ayudar a allí a poder lanzar algo perfecto bueno Leo muchísimas gracias por tu tiempo por eh darnos la oportunidad de escuchar y compartir mucho tu experiencia para todas estas personas que aquí están avias de conocimiento y quieren hacer algo así que bueno tendremos la grabación del webinar en nuestra página web más o menos hacia la semana que viene y les 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 invitaremos a todos a verla también y bueno Leo gracias este yo finalmente este te doy la salida por aquí y lo que hago finalmente entonces es agradecerles a todos por su atención y su participación en el webinar de hoy e invitarlos muy importante invitarlos en dos semanas nuevamente cada dos semanas son los webinars tendremos a Armando Elías arquitecto persona que tiene una una empresa arquitectura y diseño interior muy muy exitosa llamada Craft y es inversor en propiedad entonces pero Armando interesantemente nos va a estar hablando un poco de bueno cómo puedo vivir más barato si estoy alquilando de qué manera puedo vivir casi que gratis a través de por lo menos opciones como de subarrendar arrendar en ciertas modalidades específicas si quiero comprar casa cuál es la manera más rápida qué planes existen en el gobierno que yo pueda aprovechar para precisamente comprar mi primer hogar de una manera más rápida quizás con un depósito menor qué tipo de planes de ahorro y incentivo existen y si quiero invertir en propiedad cuáles son los tips cuáles son esos consejos interesantes que tomar en cuenta en función de en qué puedo invertir y en qué no puedo invertir así que los invito a que se registren para eso como lo saben los webinars son nada más para miembros registrados en la asociación cualquiera puede ser miembros de la asociación el registro es gratis pero tiene que estar registrado para recibir la invitación que la recibes dos días antes por correo así que acuérdense de revisar su junk mail y nada se registran y nos veremos entonces en dos semanas gracias a todos síguenos en las redes y nos vemos pronto en dos semanas gracias a todos chao chau